Antena Noticias Hemos tenido una reunión, acabamos de culminar prácticamente dos horas y media en las cuales hemos hecho una evaluación y reportes de las distintas autoridades, los señores alcaldes por ejemplo un tema fundamental que es el tema de las instalaciones educativas salvo algunos pocos casos en los cuales por previsión se está dejando de usar algunas aulas en la mayor parte de casos ya está completamente recuperado el día de hoy hay asistencia normal a los colegios y también hemos verificado que temas fundamentales como lo que es el servicio de salud, atención a los hospitales se ha mantenido como corresponde, en el caso de agua también en el caso de electricidad efectivamente ha habido interrupciones es un tema que vamos a profundizar un poco más porque siendo que el TACNA un servicio importante como el agua depende de bombeos este tema de electricidad afecta no solamente a los hogares y los servicios sino también a los servicios básicos como es el agua tenemos que reforzar sistemas de alerta por ejemplo en las zonas de playa sobre todo en zonas que son menos pobladas, zonas rurales hay una experiencia muy interesante como la experiencia de hilo donde lo que se tienen son alertas sonoras muy potentes que permiten que se escuche ahí sí, aunque uno no esté conectado, aunque uno no tenga electricidad eso lo va a escuchar porque lo importante es prevenir y como hay una serie de medidas hemos tomado el compromiso de que existan reuniones como estas que no se originen solo en eventos como los que han pasado sino que regularmente se hagan para seguir afinando porque en esto hay que estar listos todos los días entonces sí, efectivamente hemos manifestado nuestra preocupación y la comparto con ustedes porque veo que es una sensación que también se tiene aquí de que se tomen las medidas necesarias para fortalecer el sistema de defensa civil y que esa capacidad de acción inmediata se mantenga en código en el caso nuestro no estamos deteniendo esos temas pero como digo acá lo que necesitamos es tomar medidas inmediatas de lo que estamos haciendo el gobierno nacional y las entidades que corresponden no olvidemos que también son parte del sistema los señores alcaldes y vamos a seguir actuando y sí, a propósito de su pregunta o la invocación pues para que este tema se regularice, se normalice porque no podemos permitir que se incorporen fragilidades en un sistema que es tan importante, tan fundamental que no peco de exagerado como lo mencioné en la reunión previa estos son temas de viva o muerto acá quiero ser muy enfático absolutamente todos los compromisos que están en el consejo de ministros descentralizados que es un documento público todo se va a cumplir como de facto y de hecho se están cumpliendo en los consejos de ministros que se han hecho en otras regiones de hecho mi función y tengo que asumir mi responsabilidad es hacer seguimiento con los sectores apoyar a los señores alcaldes y presidentes regionales de distintas jurisdicciones a que estos compromisos no solo se cumplan sino que se cumplan en el plazo más breve posible Antena Noticias